regresamos aquí en marco de referencia seguimos agradeciéndoles su sintonía pero de igual manera invitarles a que se suscriban en nuestro canal de YouTube Lenis Martínez allí podrán ustedes ver todo el contenido Edmundo Ledesma también que está siendo pues bastante apoyado por la gente verdad cada día está creciendo más sus comentarios están llegando y agradecemos sinceramente su apoyo y bueno Edmundo en el día de ayer también una información bastante interesante y a propósito de todo este tema que ha surgido a raíz del incendio en la cárcel centro penitenciario de la Victoria en el día de ayer pues doña Miriam en una especie de rendición de cuentas lectura de sus memorias rendición de cuentas pues dio unas declaraciones bastante interesantes acerca de toda la problemática acerca de lo que propone y sobre todo me gustó algo que dijo Ledesma dijo que no política que estaban politizando el tema y yo dije pero en serio ya mira usted va a entrar en eso también parece que está cogiendo clase con la gente del gobierno en serio politizando y yo me pregunto y ella ni siquiera pudo darle de buen humor o no de buen humor de buen agrado de manera educada a los periodistas cuando ella se atrevió sabiendo que eso venía a participar en una actividad y se le abordó evidentemente sorprendido en candela y ella se enojó con la prensa ni siquiera pudo decir bueno se está investigando se ve cuando se tenga una una un resultado una investigación pues haremos una rueda de prensa ya con eso bueno lució intolerante en aquella ocasión y a Mateo a eso me te le digo este señor pero además de que lo hizo intolerante en aquella ocasión por supuesto y además inaceptable y además inaceptable si usted quiere ser un funcionario público usted tiene la obligación de ser accesible a la prensa y mucho más cuando pasa una desgracia como esa porque usted es la encargada del sistema penitenciario y la información que tenemos es de que Roberto Santana renunció precisamente porque a la procuraduría no le interesó avanzar en el tema de la terminación de la cárcel de las parras como dice él por asuntos políticos entonces por asuntos políticos por manejar si se quiere hasta con con odio la situación de resentimiento la situación con en general que en online por supuesto que en aquella ocasión se portó mal y por eso tuvo el reproche de la prensa completa cuando se portó mal con con doña miren aquello exactamente pero eso no da paso a que usted tome decisiones insensatas solamente por retaliación increíble ha traído ha traído como consecuencia la muerte que nadie se va a creer que son 13 personas nada más hay que ver la cantidad de madres y familiares y esposos y esposas que no le dan una información concreta de dónde está el paradero de de su persona que estaba interna o que estaba presa en la cárcel de la victoria porque porque falleció porque posiblemente hasta se desintegró incluso hay una información de que metieron una pala mecánica y que estaban agregando una fosa para dejar los cadáveres mismos eso es una especulación y no lo puedo asegurar pero no lo dudo pero nadie va a creer pero nada más hay que ver la cantidad de gente que no aparece los niveles de hacinamiento que hay allí porque explíqueme usted cómo va a ser que después de tres semanas no puede decir no fulano de tal se llevó a tal cárcel porque falleció y como estamos en campaña y además es un gobierno mentiroso no ya ese ese lío está armado campaña no campaña ese lío ya está armado pero ven acá y además es un gobierno que miente descanadamente y de manera consuetudinaria hacerle una vez más y más un proceso electoral es lo de menos pero el detalle está en la incompetencia y la negligencia que mostró la procuraduría y el gobierno para finalizar la cárcel de las parras que de acuerdo a roberto santana que una vez más lo han vuelto a contratar con la promesa de contratarnos una vez más él ha vuelto a poner su servicio a la orden del estado la cárcel de las parras estaba construida en un 90 95% y que con 280 millones de pesos se finalizaba 1600 ahora ahora de acuerdo al presidente son 1600 porque porque han dejado destruir estas instalaciones y ahora para terminarla hay que esperar mucho más tiempo y gastar mucho más dinero y mientras más duren para empezar a construirla más va a durar porque aquí la inflación está descontrolada qué pasa veremos una ola de 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 inflación en estos días que ya se está sintiendo en algunos en algunos comestibles porque bueno porque el gobierno ha gastado empezando el año una cantidad de dinero de manera inmesurable y va a obligar al banco central a a a a echar para atrás la la política de 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 mira va manteniendo de disminuir ya la tasa de dinero va a ayudar a mantenerla antes de que se metan economía entonces para finalizar para finalizar el culpable de que esa gente haya fallecido y de que el nuevo sistema penitenciario no se esté aplicando en la cárcel de las parras es el es este gobierno porque todo el mundo sabe que el modelo el nuevo modelo penitenciario la reincidencia en la delincuencia es sumamente bajita y la reincidencia en la delincuencia del viejo sistema penitenciario es un 100% porque viven como perros como animales y lo que hacen es que se envilecen más y hacen un doctorado en delincuencia mira a propósito y hay que resaltar también lo propuesto por doña miriam a raíz de esta actividad en el día de ayer y dice en uno de los titulares que se publicaron en los diarios de circulación nacional dice que germán brito plantea un pacto de estado para sanear las cárceles y sigue diciendo que la procuradora general de la república pues estimó que el esfuerzo no sólo puede ser del ministerio público sino de todos los órganos del estado y de la sociedad eso puede ser verdad pero no se pudo o sea no era posible que se esperara a que ocurriera esto verdad y que tal parece yo me negaba a creerlo pero tal parece que por un tema de esos sentimientos oscuros propio del ser humano pero que yo pensé que ella estaba por encima de todo eso porque el propio hecho ya o el simple hecho de que ella fuera nombrada en el mismo lugar donde estaba ya en la ya con eso ella lo dijo todo y la vida ella él puso las cosas en su justo lugar pero tal parece que es cierto porque si nos vamos al proceso de legal que ha llevado ella en la enfianza como está ahora están encargando cosas para para bombardear el tema de las parras ahora están buscando por allí que si él te dijo ahora otra cosa después de todo ese tiempo donde tal parece que lo que se quiere justificar es el motivo por el cual eso esas instalaciones no estuvieron listas y que ya es sabido por todos o sea porque que de verdad que nos quieren tratar como si fuéramos retrasados mentales de igual forma eso es penoso como el presidente Luis Abinader en el tema de la semanal porque por algo dijo a participación ciudadana que no iba no que eso era para informar a la gente porque él se para en ese podio en todo lo que él diga un podio súper elegante decía estilo López Obrador verdad ya porque él lo diga tenemos que creer cualquier cosa a él se le preguntó al presidente Luis Abinader se le preguntó acerca de los motivos por el cual se destituyó a la coronela y comenzó a resaltar lo mismo que con Faride en mundo y que muy buena y muy eficiente mucha experiencia y tú 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 pero la quitamos pero es que eso 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 es terrible o sea eso es terrible entonces usted le va a dar arquiesencia a todo lo que está ocurriendo allí usted le va a dar razón a los delincuentes pero también con esta este cambio esta destitución usted está diciendo que todas las versiones que andan por allí de un supuesto funcionario de este gobierno es el cabeza de todo ese tigueraje bregando con droga y que entonces por eso hubo que complacerlo todo eso se está diciendo con la simple destitución de la coronela usted le está diciendo no los tigres son los que tienen la razón los tigres son los que tienen la fuerza y vamos a quitar la coronela que ya llegó allí a querer verdad cambiar un evento o eventos que pasan allí y que generan millonarias sumas de dinero y eso no se puede acabar o sea todo eso lo que está diciendo el presidente sucumbió la delincuencia sucumbió el narcotráfico que manda y se le el narcotráfico el que manda y siguió hablando y le dio de lado yo esperé que el periodista que preguntó la periodista que preguntara le dio presidente usted no me ha contestado los motivos porque no se le falta respeto con eso no pero para él para él sí para él sí entonces bueno porque como él no contestó y ya esos motivos quedan aparentes entonces para nosotros eso es lo que ha pasado y es imperdonable entonces doña miriam ahora viene a hablar de que no que no el ministerio público es la sociedad pero entonces usted quería de verdad hacer esos cambios esas transformaciones desde que usted llegó allí debió plantear el tema y debió plantear a propósito que a este gobierno le fascina la comisión y la la comisión de honorables tú no recuerda que entraron dos veces y encontraron de todo ahí y no pasó y no no pasó nada yo no hubiese aceptado y el resultado del ese cargo es que la van a destituir óyeme pero realmente es algo que llora de la presencia de ellos como decimos nosotros los dominicanos así no se puede así no se puede vamos a una pausita y regresamos no no